Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Mauro, Luis Soto, por la invitación. Y encontrarme con amigos que no veían hace tanto tiempo. La verdad es que ya se han reiniciado poco a poco todas las actividades presenciales. Y nosotros como latinos eso lo agradecemos mucho porque ya estábamos un poco aburridos de tanta reunión Zoom. Bueno, a mí me correspondió en este módulo referirme a lo que es la terapia de inicio, tres o dos drogas. Aquí están un poco mis conflictos de interés. Si miramos un poco la línea del tiempo, desde el año 87 que aparece el primer antirretroviral, ha pasado bastante agua bajo el puente y hemos ido avanzando y mejorando en eficacia, en adherencia, en conveniencia, en seguridad y en tolerabilidad al día de hoy. Y hemos hecho un camino de vuelta porque si ustedes ya conocen bien la historia que la monoterapia, las biterapias del pasado no funcionaron. Y la tiroterapia que hoy día conocemos, que comenzó el año 96-97, es la terapia altamente efectiva que eficazmente ha logrado suprimir la viremia y que hoy día también se ha mantenido en nuestros países y en el mundo entero. Pero hemos comenzado a hacer también un camino de vuelta. Si bien la monoterapia no ha servido y tampoco no hay ningún estudio que avale, la terapia dual para diferenciarla de las biterapias del pasado, sí ha mostrado resultados muy interesantes, no solamente en pacientes naivs, sino que también en pacientes en switch y en pacientes en segunda línea. Y también hemos ido avanzando a otras líneas de terapia con nuevas moléculas, con moléculas de acción prolongada, con anticuerpos monoclonales humanizados, etc. ¿Qué es lo que le pedimos hoy día al tratamiento antirretroviral? Hay tres cosas que son irrenunciables, que son la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad. Lo importante es que, y desde luego una baja o minimizar la interacción con otras drogas, una alta barrera genética y una baja cantidad de comprimidos y de tomas al día. Y del punto de vista del virus, ¿qué factores hay que considerar que son importantes a la hora de tomar la decisión? Evidentemente, la resistencia transmitida de cada región, que puede variar y puede ser diferente. Y hay aspectos que son similares en nuestra región de Latinoamérica, en todos los estudios que hay de resistencia transmitida. La carga viral basal también, y el recuento de linfocitos CD4. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy día tenemos para el tratamiento del VIH en vida real? Es lograr la supresión lo más rápido posible y mantenerla a largo plazo, con la seguridad a largo plazo. Minimizar las interacciones farmacológicas y minimizar el desarrollo de resistencia. Ahora tenemos desafíos distintos que han ido aumentando y que van a aumentar en los próximos años. ¿Cuáles son? Los pacientes que viven con VIH, la comorbilidad, los eventos adversos, el envejecimiento y la polifarmacia que se va presentando. Y así ustedes pueden ver que la mayor prevalencia de comorbilidades en las personas que viven con VIH versus las que no. Ustedes ven ahí los distintos grupos etarios. El número de comorbilidades es mucho mayor. Y también a medida que mayor de 45, de 50 años, son dos a tres comorbilidades por paciente. Lo que significa evidentemente mayor polifarmacia, como ustedes lo ven también en el gráfico del lado. Y así tenemos que hoy día se ha incrementado. Por ejemplo, ustedes ven lo que han sido los pacientes viviendo con VIH de 2003. Y 2013, en una corte bastante grande, que las condiciones de salud crónicas nocidas han ido aumentando. Principalmente la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la hiperlipidemia. Y eso hay que considerarlo porque la proyección que se hace a 2030 es que más o menos el 84% de los pacientes VIH va a tener una enfermedad no transmisible. Cerca de un 30% más de tres enfermedades no transmisibles crónicas, por supuesto. Más del 50% tomará otros medicamentos concomitantes a la terapia interretroviral. Y más de un 20% va a estar con más de tres medicamentos concomitantes a la terapia interretroviral. Es decir, todos estos elementos que se van presentando actualmente y a medida que pasa el tiempo, con vaya razón. Entonces, hay que considerarlo y colocarlo en la balanza a la hora de tomar la decisión. Y aquí vemos, en la línea de tiempo, desde que aparece la triterapia del año 96, cómo la tercera droga que acompaña al backbone ha ido también cambiando. Ustedes ven que al comienzo los inhibidores de proteasa, los no nucleos cívicos, pero desde que aparece el primer inhibidor de la integrasa que fue raltegravir el año 2007, desde ahí se han ido posicionando los inhibidores de la integrasa como la droga acompañante o tercera droga en la terapia interretroviral, posteriormente el vitegravir el año 2012, y más recientemente dolutegravir en 2013 y victegravir el año 2018. ¿Y por qué se han ido posicionando? Porque tienen varias características. Una de ellas es la alta barrera virológica, es decir, la potencia que tienen estas drogas en disminuir de manera importante el logaritmo después de 7 a 14 días de monoterapia. Ustedes ven ahí, marcada por ejemplo, dolutegravir, una reducción de casi 2,5 logaritmos, después lo sigue el cabotegravir, que es otro de la integrasa, el nanoformulado, victegravir, es decir, todo con una reducción de más de dos logaritmos en comparación a los otros antirretrovirales que teníamos anteriormente. Y además, porque todos los estudios en fase 3 a 48 semanas con carga viral menos de 50 copias, ustedes ven que la mayoría de ellos tienen entre 85 y 90 más por ciento de eficacia a 48 semanas. Esas son las razones principales por las cuales los inhibidores de la integrasa, particularmente dolutegravir y victegravir, se han ido posicionando como las drogas preferentes en primera línea. Y además, porque ustedes ven acá en el cuadrante superior externo, donde están las drogas que tienen mayor potencia y mayor barrera genética, como es el caso de dolutegravir y victegravir, además de darunavir, que es el inhibidor de protease que tiene mayor barrera genética. Se quedó pegado ahí. Y aquí ustedes también ven a los inhibidores de integrasa, los de primera generación, raltegravir y el vitegravir, y ustedes ven las distintas cepas mutantes con una sola mutación o con más mutaciones, además de las primarias, como el vitegravir y raltegravir, que tienen una baja barrera genética, tienen una resistencia cruzada importante. Si bien tienen una mayor robustez que los otros inhibidores, que los inhibidores no nucleocídicos, por ejemplo, que también tienen barrera genética baja, se presenta a veces con una sola mutación que se produce resistencia a cualquiera de esos dos. Sin embargo, dolutegravir y victegravir tienen una barrera genética mucho mayor y requiere la acumulación de mutaciones, y particularmente de la más importante, si tuvieramos que definir una de ellas, es la Q148, que es H, que es la mutación tal vez más importante del punto de vista de peso específico en la resistencia, pero que requiere además acumular con otras mutaciones para reducir la sensibilidad a estas drogas. Entonces nos encontramos con dos drogas que son de alta barrera genética, además con una alta potencia, y además con una muy baja resistencia transmitida en todos los estudios que existen hoy día. Aquí hay uno de ellos, solamente lo puse porque son un número muy importante de pacientes, casi 40.000 pacientes entre 2013 y 2016, y la resistencia transmitida se ha mantenido alrededor de un 1%, y eso no ha variado mucho a lo largo del tiempo, como para pensar que pudiera haber resistencia transmitida, que pudiera comprometer la terapia en los pacientes de inicio, sobre todo en regiones como la nuestra, en Latinoamérica, en que no hacemos un genotipo basal. Y las guías internacionales, ustedes ven que básicamente, hoy día lo que les había dicho, tanto la europea, la guía USA, y la DHHS de Estados Unidos, contemplan como regímenes preferentes a dolutegravir, ya sea como triterapia con abacavit lamibudina, o con TDF o TAF, emtricitavina o lamibudina, o también como una terapia dual, con dolutegravir con lamibudina, y victegravir también coformulado con TAF y emtricitavina. ¿Cuál es la evidencia científica que tenemos y que ha posicionado a estas terapias como regímenes preferentes en primera línea en pacientes naiv? La terapia de dolutegravir lamibudina ha sido los estudios GEMINI 1 y 2, de eficacia y seguridad, y que fueron presentados los resultados a 144 semanas, es decir, 3 años de seguimiento, en lo cual eran pacientes naiv que tenían entre 1.000 hasta 500.000 copias, y que se hizo un estudio randomizado doble ciego de comparar dolutegravir con lamibudina y con la terapia triple de dolutegravir con TDF y emtricitavina, en una randomización 1 a 1 de poco más de 700 pacientes en cada rama. Y ustedes ven cómo a través del tiempo se demostró no solamente que la eficacia ha sido mantenida, sino que rápidamente la pendiente ha sido muy importante en lograr la reducción de la carga viral, de lograr la indetectabilidad y sostenida a través del tiempo, mostrando resultados comparables de no inferioridad con la terapia triple. Y acá, para justamente mostrarles lo que les acabo de decir, la pendiente aquí, a su mano izquierda, lo que acaba de mostrar, se ve todos los pacientes, y sin embargo, cuando vemos comparativamente con la terapia dual y triple, no hay diferencia. Y lo mismo con cargas viral más de 100.000 copias, que como ustedes saben, la carga viral, mientras más alta, es un criterio de mayor fracaso virológico. No obstante, ustedes ven ahí que la pendiente y eso tenía la supresión viral en cargas virales muy altas en ambas ramas. Y también, cuando ustedes ven aquí, cuando estratificamos la carga viral en menos de 100.000 copias, o más de 100.000, más de 250.000, más de 500.000 copias, prácticamente no hay diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos de terapia triple con dolutegravir y terapia doble de dolutegravir con la amigudina. Y si miramos ya una cosa más exquisita, si ustedes quieren, es ver qué es lo que pasa cuando queremos ver lo que es la target not detected. Es decir, no hay diana detectada. Vemos que desde la semana 4 en adelante no hay diferencia significativa en ninguno de los dos grupos y a la semana 48 en adelante. Ustedes ven ahí que la proporción de pacientes target detected versus target not detected es la misma en la terapia triple que en la terapia doble. Y esto es muy importante para poder validar aún más la terapia dual de dolutegravir, la amigudina en pacientes naiv. Y una baja tasa de efectos adversos relacionados a los fármacos que no significó mayormente discontinuación de terapia. El impacto en los biomarcadores renales principalmente en la rama de la terapia triple fundamentalmente por tenofovir disoproxil fumarato. Lo mismo con los biomarcadores óseos que es donde hay más impacto en la terapia triple por el TDF. Y mirá entonces en resumen no ven al lado que dice tango pero esa es terapia de switch que eso lo va a ver el doctor Soto posteriormente. Pero aquí en los estudios Gémini se demostró la eficacia a largo plazo de tres años de seguimiento con bajos efectos adversos y con un no hubo desarrollo de resistencia en ninguna de las ramas. Y si miramos y esto se contrasta con la vida real porque hoy día cada vez más es muy relevante ver lo que pasa con la vida real ustedes ven ahí por ejemplo hay tres cohortes importantes de pacientes naiv urban, chículo y rédola de seguimiento de pacientes naiv con la terapia de dolutogravir la amigudina en la cual tampoco hubo desarrollo de resistencia en ninguna de esas cohortes y además de esas hubo varias otras cohortes italianas principalmente en la cual ustedes ven que dependiendo de la eficacia la efectividad se mantuvo más o menos entre un 95% y un 100% en todas las cohortes y además no hubo desarrollo de resistencia en ninguna de ellas. Y ahí está no hubo desarrollo de resistencia lo cual demuestra y ratifica lo que ya habían mostrado los trials de seguimiento clínico. Eso por un lado y también es muy importante porque aquí ustedes pueden decir en los análisis retrospectivos en los cuales se detectó la mutación M184B por ejemplo no hubo impacto en el desarrollo de resistencia es decir en esos casos que por análisis por DNA proviral o por otro análisis de secuenciación profunda se demostró la presencia de M184B no impactó en la eficacia y no hubo desarrollo de resistencia. Eso no quiere decir que si uno tiene un genotipo donde aparece la M184B le va a dejar la terapia. Lo que quiero decir aquí es solamente que eso no tuvo impacto y eso también se demostró en los estudios que les voy a mostrar a continuación. Eso que vimos era lo de W-Tegravir y lo de W-Tegravir que es en terapia triple los estudios 1489 y 1490 que son los que validaron el uso de W-Tegravir con TAF y M-Tecitavina en primera línea. Ambos compararon la coformulación de W-Tegravir TAF y M-Tecitavina en el primer caso en el 1489 con la coformulación de W-Tegravir y Avacavir y la amibudina es decir los dos coformulados de W-Tegravir con Triumec y en el segundo se comparó con W-Tegravir con TAF y M-Tecitavina. Aquí el seguimiento fue a cinco años que se presentaron también recientemente en el CROI 2022 y ustedes pueden ver que lo mismo se demuestra la eficacia mantenida la supresión virológica a largo plazo sobre un 95 97 99% y también si bien había criterios y durante la semana 48 96 144 y 240 hubo pacientes que tenían criterios para hacer genotipificación en ningún caso se detectó resistencia ni a los análogos nucleóceos ni a los inhibidores de integrasa no hubo desarrollo de resistencia en ninguna rama hubo algún impacto pero pequeño en cuanto a metabólico en cuanto a colesterol total al LDL pero no hubo mayor impacto en la relación de colesterol total y HDL lo que sí en el impacto en la ganancia de peso ustedes ven que aquí es importante ver que el primer año es donde es la ganancia de peso más importante de 3 kilos tanto en el 1489 y 1490 y de ahí en adelante fue en promedio entre 0,4 y 1 kilo por año y significó más o menos una ganancia de 6 kilos en el total de seguimiento de los 5 años y aquí en cuanto a la ganancia de peso yo no me voy a detener porque ya lo vieron en la relación pasada pero efectivamente son los inhibidores de la integrasa los que tienen un mayor impacto en relación a lo que es los inhibidores no nucleocídicos y también los inhibidores de la proteasa y dentro de los análogos de nucleóceos principalmente es TAF el que tiene mayor impacto en el último gráfico de la derecha y también al mirar el target no detect y ver por ejemplo los que tenían menos de 50 copias fue cercano a un 99% con menos de 20 copias 95 97% y target no detect que es una exigencia mucho mayor fue en 71 y 75% y ustedes ven que eso fue sostenido y mantenido a lo largo del tiempo los estudios 1489 1490 con muy bajos efectos adversos que no significó discontinuaciones también no hubo toxicidad renal ni ósea como ven ustedes acá en los gráficos en cuanto a la filtración glomerular ni a la pérdida de densidad mineral ósea en cadera y columna y también la M184B detectada posteriormente en análisis retrospectivo no tuvo ningún impacto en la eficacia y también al igual que en el dolut de gravila amibudina los estudios que son de vida real esta es la corte Big Star que contempló a algunos países europeos como Francia España Reino Unido y también Canadá e Israel ha sido importante demostrar una corte de pacientes naiv y pacientes experimentados con una eficacia similar a lo demostrado en los trials como se llama que acabo de mostrar de 1489 1490 y también no hubo impacto incluso con mutaciones detectadas retrospectivamente como la M184B ni la K65R que es del tenofovir y también algunos casos con la G140 de la integrasa eso en cuanto a las dos y ya voy terminando aquí solo para decir que la terapia doble los dos DR se vienen imponiendo no solamente en las terapias de inicio sino que también en switch ustedes ya saben lo que es la reacción prolongada como es cabotegravir y pivirina que ya está en las guías internacionales EACS de HHS IAS también para pacientes en switch aprobado por los estudios ATLAS y también FLARE que no les voy a me voy a referir a esto ahora básicamente pero es en el fondo pacientes que están con su terapia de mantención y está virológicamente suprimido y se le sometió a los estudios de inyección una vez al mes y una vez cada dos meses y ambas fueron validadas en estos estudios con eficacia sobre un 90% con muy bajas tasas de fracaso virológico y también muy bajas tasas de desarrollo de resistencia lo que se demostró a la semana 152 que es un poco más de tres años con eficacia mantenida y sostenida a través del tiempo esta terapia también está llegando a nuestros países les cuento por ejemplo que en Chile está lanzándose ahora en noviembre la terapia con cabotegravir y rilpivirina con pocos efectos adversos básicamente asociado al sitio de inyección y ustedes ven que la eficacia de cabotegravir es comparable similar a lo que han demostrado los otros inyecciones de integrasa como dolutegravir y victegravir y termino con esto para mostrar que también vienen nuevas drogas en desarrollo que todavía no están aprobadas una de ellas es lena capavir que es un inhibidor de la capsida que tiene un triple mecanismo de acción que en el desamblaje de la capsida la producción viral y en el desamblaje de la capsida que tiene una altísima potencia es un long acting también de acción prolongada y que el estudio en pacientes naiv el estudio Calibrate que todavía fue mostrado en el CROI 2022 pero básicamente aquí lo que voy a mostrar es que se está aprobando lena capavir una inyección subcutánea cada seis meses en una rama asociada a TAF en otra asociada a victegravir como terapias duales y comparado con la terapia con lena capavir oral como triterapia y comparado el comparador es victegravir con TAF y mtricitabina y ya los resultados preliminares muestran bastante atractivos con eficacia entre 85 y 90% en todas las ramas y isla travir no me voy a referir porque ustedes saben que esta droga que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa está siendo todavía investigado por una disminución del linfocito CD4 sin embargo los estudios están ongoing tanto en pacientes tiene una altísima potencia esta droga porque inhibe la translocación de la transcriptasa reversa y también actúa como terminador de cadena y tiene una potencia que es 10 veces mayor que el TAF 100 veces mayor que la ZT y 1000 veces mayor que la lamibudina se están investigando en pacientes en switch en fracaso y también en pacientes naif vamos a ver cómo termina y termino diciendo entonces que en la actualidad los 2DR versus los 2DR son alternativas ambas eficaces en inicio de tratamiento sin embargo cada vez más es importante también individualizar el tratamiento considerando datos en los ensayos clínicos como la comorbilidad el envejecimiento el potencial impacto de antirretrovirales en el hueso riñón en el peso minimizar las interacciones con otras drogas en el ambiente de la polifarmacia que estamos viendo y por lo tanto minimizar el impacto metabólico y ustedes ven en la línea de tiempo cómo a través del tiempo desde la terapia antirretroviral que se impone ahí desde 2007 a 2021 ya estamos haciendo la transición a lo que es los long acting las 2DR y se vienen más adelante todo lo que es los anticuerpos monoclonales humanizados eso les quería decir muchas gracias gracias gracias